Y llegando a Cali, pues ya comenzaron los del Valle que querían ganar la etapa a arrancarme, me arrancaban todos los de Antioquia también. Y pues al final, pues siempre con los arrancones que me pegaron, pues iba un poquito mermado. Y al paso por el puente de Juanchito, que era un puente de tablas bastante malo, en este puente tuve un pinchazo en una de esas tablas y cuando, mientras cambié la rueda, me sacaron ventaja y no logré alcanzarlo, pues a los punteros. Me ganaron esta etapa también. Entonces a mí me dio bronca, pues porque yo pensé que yo podía haber ganado también esa etapa, porque me había ido y yo no tenía miedo de morirme, yo era muy decidido. Entonces dije, no, de aquí en adelante no le hago caso a nadie, mientras yo tenga con qué me voy, si me cogen, me cogen muerto o no me cogen. Y seguí con ese plan, ahí hubo un día de descanso en Cali, el cual aprovechamos para conocer un poco la ciudad y continuó la vuelta, pues con la... y ya esta ya era la sexta etapa, Cali-Sevilla. Fue otra etapa, pues que la gané también. Yo recuerdo que fuimos en grupo parte del plan, después me fui y en la subida, pues aumenté la ventaja. Después venía la etapa Sevilla-Armenia, que también la gané, pues sin mayores incidentes. Y luego venía otra etapa que era una de las más duras, que era Armenia-Ibagué. Yo salí pues con el ánimo de ir en el lote, pues como tenía bastante ventaja, no pensaba arrancar, pero llegó un grupo de antioqueños en una volqueta que comenzaron a insultarme animando a Roberto Cano a que me sacara. Entonces a mí me dio bronca y le dije, dígale que en Ibagué lo espero, le arranqué y le coroné en la línea como con unos 14 minutos de ventaja y le llegué con cerca de media hora a Ibagué. Entonces ahí le aumenté tremendamente la ventaja a Carlos Ramírez por la bronca que me dio. Bueno, venía de luego la etapa Ibagué-Girardó y corría un muchacho que le decían Cotorrita Hernández. Él era de descendencia costeña, pero estaba radicado en Girardó. Y recuerdo que me dijo el día anterior, hombre, sí, pa, ayúdame, que yo corro por Girardó y pues si a mí me ha ido mal y si yo no llego bien allá, pues la gente no me ayuda. Le dije, tranquilo, Cotorrita, yo te ayudo. Entonces al día siguiente salí únicamente en el plan de ayudar a Cotorra. Sin embargo tuve varios pinchazos, roturas de cambios, de ruedas, porque eso era una carretera muy mala y me había quedado elote. Entonces una anécdota de eso fue que yo alcancé a Galo Chiriboga después que había perdido bastante tiempo y lo alcancé muy mal. Y él en una ocasión, como había dicho que ellos venían a ganar la vuelta y yo les iba ganando, comenzó a arreglar la bola de que a mí me estaban remolcando. Lo cual pues la gente se convenció después que esto era totalmente falso porque desde Manizales había llegado un antioqueño que era periodista de apellido Molina que precisamente a raíz de las acusaciones de Galo Chiriboga lo mandaron a cuidarme. Entonces el de Manizales para allá había ido todo el recorrido en la camioneta mía cuidándome. Y yo alcancé a Galo y le dije, hombre, ¿qué pasó? Que te quedaste, no ibas a ganar la vuelta y lo metí por una arena, lo dejé sembrado y seguí. Alcancé luego a Cotorri Ternández que iba un poco quedado también y lo llevé a la rueda hasta llegar a Girardó y recuerdo que allá pues le dije que embaláramos y yo pues para tratar de ayudarlo embalé con él y lo dejé que me ganara por media rueda. Entonces eso fue una cosa tremenda para él y la gente pues quedó muy contenta. Vino la última etapa, Girardó, Bogotá y pues yo por desquite de Chiriboga le dije ese día que al día siguiente venían conmigo hasta Tocaima. Y fue así realmente yo llegué con el lote hasta la entrada de Tocaima y había un repecho bastante duro. En este repecho les arranqué, me vine solo y llegué a Bogotá también ese día como con unos 15 o 17 minutos de ventaja sobre Roberto Cano Ramírez que fue el segundo. O sea que en esa vuelta pues yo la gané, quedó segundo Roberto Cano Ramírez, tercero fue Pedronel Gil de Antioquia, el cuarto no recuerdo si fue uno del Valle porque corrieron varios del Valle, corrió Argemiro Sánchez, corrió Oscar Salinas, bueno corrieron varios en esa época como le digo fuimos 33, desafortunadamente no recuerdo los nombres de todos ya pues ha pasado mucho el tiempo pero todos logramos terminar y así fue como se comenzó pues la Vuelta a Colombia que en la actualidad llevamos ya en este año 42 vueltas a Colombia. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.